No, 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 no Entonces me atacan los zombies, muero y luego de eso me despierto Hace cuatro años tuve una pesadilla que me persiguió por muchos meses Era una pesadilla muy recurrente Cada vez que la tenía el día se volvía malazo para mí No quería hacer nada, no me quería levantar Por ejemplo una vez soñé que estaba corriendo Y estaba muy pero muy... Siempre tenía la sensación de rescatar a alguien pero no sabía quién Gordo, Gordo eres tú Gordo, te trajo un pan, papi No, Gordo, reconoceme Gordo, no, no, no Esto va a sonar rarazo pero siempre, siempre me perseguían zombies Y eran recontra feos Por ejemplo la primera vez que tuve esta pesadilla fue corto y rarazo ¿Qué? ¡Aaah! Tenía los binoculares al revés, papi Pero la última vez que tuve esta pesadilla fue distinto ¿Qué? Ahí estaba yo, mirando por los binoculares Pero ya sabía que estaban al revés ¿Qué? ¡Ah, no! Haberlo soñado tantas veces me ayudó a saber lo que podía pasar después Gordo Gordo, ¿gordo eres tú? Gordo, te trajo un pan, papi Lo máximo que había llegado a mi pesadilla era cuando me encontraba rodeado de zombies Pero todas las veces, papi, me daban vuelta Siempre acababa sin lanzadores Pero como ya sabía que era una pesadilla Tenía lanzadores infinitos Pero mientras corría Terminé en un cementerio ¿Gerardo? ¿A quién esperabas? ¿No te acuerdas de mí? De tu sueño de ser músico ¿Y después de eso desperté? Ya un poquito más tranquilo Más calmado Porque ya había entendido el significado de mi pesadilla Quería ser baterista Así que al poco tiempo Formé una banda Y sí, tú me dirás Gerardo, no toca, no es profesional Está bien, papi Tranquilidad, te querís Pero nunca dejé morir mi sueño Porque siempre busco una excusa Para seguir tocando Como por ejemplo Hacer un video en YouTube Papi, aguanta Pero si tenemos muchos zombies ¿Por qué no le metemos un...? Fin de esta historia No te olvides de suscribirte Darle like Comentar Y sobre todo compartir Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando Pecho de Gato Suba un nuevo video ¡Claro, pepapi! 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 ¡Claro, pepapi!